Conozco, es un problema complejo, porque aquí hay diferentes intereses en conflicto. El del hotel, el de la discoteca, la hostelería, el de los vecinos y vecinas que no pueden dormir y el de las personas que tienen derecho, evidentemente, al ocio nocturno, a disfrutar del ocio nocturno. El problema es que en su exposición ha hecho usted un relato correcto, evidentemente, de lo que ha ocurrido con los pesados expedientes, los fenómenos y tal, pero yo no le he oído hablar en ningún momento del problema que tienen los vecinos y vecinas, que es un problema más que atañe a su departamento, a su área, que es el tema de la salud. Y yo creo que no se puede obviar dentro de un tema como este, a la hora de que los responsables de ello expongan aquí sus puntos de vista, pues que ese es el principal problema, el de la salud de los vecinos y vecinas. Miren, durante tres años, sobre todo al principio, desde su área, se propuso una articulación de la mediación para estos diferentes intereses poder, bueno, pues, ponerlos en común y solucionarlo. Una apuesta que desde el Carrequín Podemos, en aquel momento de Alberti, nosotros apoyamos. Creemos en la mediación, creemos que había que juntar a todas las partes y intentar solucionarlo, no solamente con más policía, que siempre estamos en contra, ni cerrando, porque sí. Pero la realidad es que ese proceso, con muy buena intención, entiendo, no tuvo resultados. Y nunca nos hemos enterado que ha pasado por el camino. Y ahí ustedes no han hecho ningún tipo de autocrítica. Y durante ese tiempo, no voy a decir perdido, pero para los vecinos y vecinas sí, ellos y ellas siguieron soportando el nivel de ruidos y de incibismo que provocan la discoteca Muma. Y son tres años y yo creo que estos vecinos y vecinas se merecen que puedan descansar porque la salud pública, en este caso, es fundamental. Por supuesto que estamos de acuerdo con todos los expedientes necesarios que sean y que hayan que hacerse, que hayan que hacerse, si la discoteca Muma, como está demostrado, no voy a poner ningún apelativo ni voy a insultar a nadie, pero desde luego ha hecho lo que le ha dado la gana y ha incumplido muchas veces las normas. Y entiendo que hay que expedientarla, que hay que insaccionarla y luego, pues si tenemos suerte, que la justicia diga que se pueda cerrar o no. Ahora, cerrar por cerrar, creo que eso no es ni legal. Hay que cerrarlo y ya está. Yo creo que eso que me ha faltado a mí de hablar de los vecinos y vecinas y del problema que existe alrededor del Muma, es que es muy duro porque estas personas tuvieron que recurrir hasta el Ararteco para que les ayudase a solucionar el problema. Y ya llevan tres años así. Hay que dar una solución al tema. Y la solución al tema es, desde el punto de vista del Carrequín Podemos, es abrir un debate social sobre el modelo de ocio nocturno que necesita Bilbao. Ni vamos a poner más policía, ni vamos a cerrar porque sí, desde el punto de vista del Carrequín Podemos. Pero no hay que abrir un debate social sobre el modelo de ocio nocturno. Una iniciativa que este grupo ya llevó en el mandato pasado a pleno y que no salió adelante. Por supuesto que no queremos una ciudad muerta por la noche. Por supuesto que no. Estamos de acuerdo con el ocio nocturno. Pero no vale todo para esto. Y si está en juego la salud de las personas, de los vecinos y vecinas de Bilbao, esto hay que ponerlo por encima de todo. Además, el MoMA es una discoteca que tiene un aforo de 382 personas que pueden entrar. No entiendo de discoteca si es macro, micro o supra. Pero evidentemente es una discoteca en el centro de Bilbao que por sí, solamente por la afluencia de gente, provoca problemas. Entonces, este debate social que nosotros proponemos tiene que ver con esto también. Con qué tipo de discotecas o de locales o de lo que sea, de afteraguas, no lo sé, tienen que estar en la ciudad para que la gente pueda disfrutar de la noche, pero que puedan evitar que se produzcan todos estos ruidos y incibismo que suceden alrededor de la discoteca MoMA. Porque hay una cosa clara, que la discoteca puede incumplir, que lo está haciendo y lo ha hecho reiteradamente, por eso tiene tantos expedientes, se puede pasar con el ruido, se hace las sonometrías, pero también hay un problema de incibismo. Hay un problema de las personas que entran y salen de esa discoteca. Y eso tiene que ver con lo que acabo de decir del modelo de ocio que tenemos. Y ahí, en el modelo de ocio nocturno, todos tenemos muchísima responsabilidad. Porque los que ahora están disfrutando del ocio nocturno también ven a los que somos más mayores también cómo nosotros disfrutamos del ocio y cómo nos socializamos. Y todo tiene que ver muchas veces con las costumbres que tenemos en muchos países, pero sobre todo aquí en Euskadi. Por tanto, hay que proporcionar un ocio de calidad, que cree empleo de calidad también. Y este debate es el que nosotros proponemos. Y les pregunto a ustedes, tanto a usted, señor Pérez, como a la señora Regui, ¿se están planteando algo así? ¿O vamos a seguir con la penuria de los expedientes, de lo que nos diga la justicia? Primero, a usted se lo pregunto porque es un problema de salud pública y usted tiene ahí responsabilidades. Y a usted, señora Regui, porque entiendo que Bilbao no puede poner tantos recursos de seguridad ciudadana alrededor de una discoteca cuando esos recursos son necesarios para otros problemas que pueden surgir en el resto de la ciudad. Eso cuesta dinero y lo pagamos todos los bilbaínos y bilbaínas y, por tanto, esto habría que solucionarlo de alguna manera. Les hago esa propuesta y les pregunto si van a hacer algo o están haciendo algo al respecto. Es que es Ricasco. Es que es Ricasco.